¿Qué haces tú ahí lento? Tú eres loco, mire, echa el rapero lento, men. Grábalo, grábalo, men, que ese es lento. ¿Qué, qué, lento? Lo corto, lo corto. ¿Qué, mamá, fuego? Láncate una guía, láncate una guía y después se va. No, chambor, ¿cómo vas tú? Láncate una. Ah, no, no hay nada, vale. Láncate una, que tú vas para la entrega. Si va, yo te voy a arreglar un dólar, un dólar. Ah. Yo te voy a arreglar un dólar, aplomo. Si va. Juego, juega, juega, juega. Juego. Dale, está ahí, ¿qué es lo que tiene ahí? Vamos a dar una pista ahí para ver. Ajá, ¿y qué quiere tu explicante, qué es? Bueno, mira, todo esto es viral para las redes. Esto es viral, háblate ahí, pues háblate ahí para ver qué es lo que es. ¿Viral? Claro. ¿Tú quieres saber lo que es viral? A ver, ¿qué es lo que? Voy a poner tu léxico. ¿Qué es lo que es viral? Mira, es lo chismoso, está llenado. Es chismoso, ¿no? Hay una cosa que yo tengo que a mí me tiene muy mal, tanto talento que yo tengo y no tengo un video viral. Me duele la cabeza y la médula espinal por los años que he cantado y nada he podido lograr. Pero no voy a perecer, yo voy a continuar y se lo juro por ustedes que tendré un video viral porque estudié, lo analicé, lo descifré. ¿Qué les parece que los videos virales nacen por estupideces? Pues el 90% son puras ridiculeces, gente que se hace famosa pero que no lo merece. Y entonces, papá, mi padre celestial, ¿cuándo llegará mi hora de tener un video viral? Cante a niños especiales en la escuela del mundial. ¿Y saben una cosa? Nada de video viral. Les voy a cantar los pesos en la cárcel y en el final. ¿Y saben una cosa? Nada de video viral. He cantado en la buseta, en la playa y el terminal. ¿Y saben una cosa? Nada de video viral. He cantado en los liceos, en la escuela y en el hospital. ¿Y saben una cosa? Nada de video viral. He cantado en los eventos gigantes del carnaval. ¿Y saben una cosa? Nada de video viral. He cantado en los eventos gigantes del carnaval. ¿Y saben otra cosa? Nada de video viral. Me voy a mandar a violar con un negrito como ese. Y miles de reproducciones tendré menos de dos meses. Porque si con mi talento no cumplo con mi destino, me cambié de otro lado y me cortó con el tío Nino. Estoy alto, no recito. Como dirían ellas, rachita, pero está... No, honey. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.